¿Qué van a hacer ahora los perseguidos? Los perseguidos van a tener ahora dos bolas para ellos. ¿Qué van a hacer? Tienen la oportunidad de anotar en esos dos aros y en ese de ahí al final, si son capaces de anotar en los tres aros, han ganado la partida directamente. Los demás, los perseguidos, como siempre, toco, pata, coja, vamos, aprisiono, etc. Y dentro de la prisión, lo mismo, toque de cabeza y a jugar, vamos. ¡Vamos!